hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal arranca una nueva limpia impoluta estrenar de esas que tienes que hasta oler porque están nuevas de una edición de superviviente estoy súper feliz porque ustedes saben que cada vez que se inicia un nuevo reality en este canal pues la ilusión está on fire no con sus cosas buenas sus cosas malas y ha tenido una cosa muy mala esta gala y es que se me ha hecho eterna y eso en una primera gala es mala señal no sé cómo se las ingenian pero la gala de supervivientes al menos la primera siempre es insoportablemente larga tediosa y horrible es tan difícil hacer una primera gala en condiciones y otra cosita wow qué novedosa la primera gala de supervivientes yo todavía no me recompongo de tantas emociones sorpresas bueno ya cuando salió rafael acarra haciendo la ceremonia de apertura yo ya dije guau han tirado la casa por la ventana luego me di cuenta de que no era rafael acarra y era una concursante en fin que te voy a hacer este vídeo de una manera muy determinada porque sé que hay mucho tiquismiqui que sólo se viene a enterar para ahorrarse 45 horas de gala así que voy a resumir lo que es el reality primero y luego los que le interese y las que le interese se quedan aquí para la chisma nos ponemos aquí a despotricar un rato no ya meto yo ahí mi poquito de caña vamos a comenzar antes de meternos en materia que lo tengo aquí a punto de mi puño y letra tengo que decirles cómo han quedado los grupos el grupo que está en el barco es encallado el barco por favor parece que van a llegar al primer videojuego de townrider ya verás tú qué fantasía la primera tormenta acuática que haya el primero le hace todo el mundo con el cubito que tienen que hablar del cubito por favor qué fantasía bueno pues el primer grupo es el del pirata morgan que son los privilegiados concursantes de pleno derecho que son melissa omar lola albalá tom bruce marta lópez jasmar conestini y olga moreno todos elegidos por el público si les digo algo por primera vez votó algo que sale ganando yo voté por melissa y ha ganado pues mira por guay y luego en el equipo de los encallados tenemos a gustín bravo que de verdad el cruz de mi infancia en encallado muy mal agustín luego tenemos a carlos el ganador de masterchef palito la sobrina de miguel 12 antonio canales lara sagén sirvia pantoja y alexia arriba aquí tengo yo un par de sorpresitas buenas primero con lara sagén yo pensé que él hará al estar tan respaldada a tener bueno ya saben que es una persona muy querida por las que hay mar y tal pues yo pensé que iba a ser uno de esos personajes que a lo mejor pues la viralización de internet iban a protegerla mucho y sin embargo he visto que los votos no han servido para mandarlas a la isla del pirata morgan también otra sorpresita con silvia pantoja y es que no sé cómo hay tanta gente detractora hay que digo más la palabra y luego me están echando la bronca de detractora de isabel pantoja pensé que a lo mejor pues iban a poner a silvia pantoja en la isla buena para para bueno para joder un poquito y luego la otra sorpresa que me lleve fue alexia arriba porque como hay tanta gente que le tiene manía a marta lópez yo pensé entonces alexia va a ser la heroína de toda esa gente que le cae mal marta lópez pero sin embargo marta lópez está en la isla privilegiada y es concursante de pleno derecho mientras que alexia todavía no caminé de decir pero esto como pensamiento personal mío que es mucha casualidad que la que colabora en sálvame si esté dentro y la otra que es como su competencia y no tiene tantos amiguitos dentro de mediaset pues esté en la isla peor parada pero esto es una estas son conclusiones que saco yo viendo el programa por mi propia y hablemos del desencuentro de marta y alexia a ver se los resumo fácil estaba alexia contando su versión de los hechos a la gente y marta dice bueno pues me tengo que meter si hija así de perdidas al río mente tiene una conversación que no es tuya para nada marta a ver no entiende que la chica pensaba que el merlos estaba separado o sea que él le dijo que estaba soltero y tiene que atacar a alexia que es algo que yo nunca entendido sabes porque es como casi pidiéndole explicaciones alexia que eres la novia eres la polola y todavía se usará la palabra polola bueno pues el caso es que empezaron a enfrentarse y alex y le dice marta yo esperaba que tú dijeras marta disculpa pero porque se tiene que disculpar la chica o sea la chica estaba saliendo contigo no claro que no así que desde que abrió la boca en ese momento yo me di cuenta de que marta lo que estaba intentando era culpabilizar la ella saben porque es que es como una pelea de gata en el sentido de pero se estaba hablando marta sola porque la otra está diciendo a ver chica no me cuentes tu vida porque a mí el chico me dijo que estaba soltero y si me gusta pues me lo tiró como soltera que soy también no no tengo que darle explicaciones a nadie hasta que estamos todos de acuerdo y la marca en plan es que si a mí me hubiera dado la gana hubiera estado con él porque no estás con él música de tensión de ticto uñas juan uñas es lo que les digo a marca estaba un poco ardida porque la historia de merlos traspasó todas las fronteras y aquí hubo mucho cachondeo con el tema tuvo que sacarlo del tema de si estaba desnuda o no que por lo visto era un bikini color carne y a mí eso ya me parece bajo no me parece que marta está muy picada yo ya digo de entrada que yo con marta lópez no predicó pero luego voy a explicar una cosita que a lo mejor ustedes me van a entender sobre el tema de que los concursantes entren y partamos de cero con ellos mira de verdad entre el look de lucía dominguín y el flor y pondría la cabeza las cholas esas las sandalias que llevaban los concursantes y el maquillaje de jorge javier vasca que yo parecía una de las primeras películas de john waters en plan pin flamingos o algo así madre del amor hermoso no no o sea la estilista de media sede en que está mira me estaba partiendo de risa yo sólo aquí en mi casa porque iban llegando todos con una lanchita estaban todos en plan y unos modelazos que te cagas la palito llevaba hasta hasta un hasta un esto como se llama un peto así bonito la otra la la melisa se puso un bikini que sólo parece y sólo vamos parece una portada de fm feliz de la vida que estaba yo de ver a melisa yo no me creía que melisa estuvieran supervivientes esto por fin por fin algo que me hace feliz bueno esto y que hoy compré galletas de dinosaurio saben la felicidad la tengo y balanceada he pasado unos días de ya les contaré no tenemos que hablar porque lo que empieza gente pero es que me hace gracia todo ejemplo si todo es nuevo cuando empiezo a apretar el hambre vamos a ver las caras juan las caras llegan los saltos y los únicos que han saltado son melisa omar lola albalatón bruce marta lópez ya marco nestini y olga moreno que son los de la isla del pirata morgan que son los concursantes como ya digo de pleno derecho hago énfasis en esto porque yo luego quiero comentar una cosa porque si estos eran los que se tenían que nominar entre ellos pues vaya de privilegio ser de la isla de los concursantes de pleno derecho no era más fácil que los otros que por lo que se ven no tienen la plaza asegurada fuera el público los que votarán y expulsarán a uno de ese equipo que quedó fuera del equipo de fuera de los favoritos porque si la audiencia ha votado a esta gente es porque la quiere dentro básicamente pero bueno da igual los saltos mira yo en los altos living el helicóptero estuvo a punto de convertirse en submarino en un par de ocasiones melisa así y un par de ellos también y si a ver no me acuerdo quién fue si fue marta quien fue que empezó a bajar bajar un poco más bajo y el hombre que nos vamos a los manos dios mío que entrellamos y marta mamá y es así con el para mirar con el día 6 y el rosa en la web mira casi me parto el culo en serio yo sí voy a supervivientes algún día que lo dudo pero bueno ustedes me entienden yo si algún día voy a supervivientes yo quiero el helicóptero a la misma a la altura que ellos lo pondrían normalmente para que saltar a cualquier concursante que me ardas eso si yo lo que estoy deseando que es que había gente que sólo le faltaba sentarse ponerse la mano en la nariz y hacer y flotar directamente y luego el tiempo que tardaban algunos marta lópez holga en llegar a la orilla y yo estaba así ya estaba hasta nervioso y todo y luego quién fue en otra edición ustedes se tienen que acordar que fue de espaldas en plan pero fue hasta de espaldas y todo nadando a la orilla por cierto que el mejor salto fue de melisa algo que ella no sabía en ese momento porque la gente estaba votando en la página web y eso tendría bueno dos privilegios un privilegio y una maldición diría yo uno era ser inmune a la nominación y el otro era nominar directamente algún compañero compañera aquí llega el momento donde javier vasquez les indica que el cubo que tenía y es fácil caca y estamos deseando decir esta palabra vamos a ver lo del cubo claro porque había gente diciendo bueno pues que vayan al agua tú te crees que yo luego me voy a meter a pescar con la moñiga de marta lópez flotando ahí o peor que el oleaje lo lleva a la orilla y al día siguiente tengo que ir a coger concha y me equivoqué de concha y termine cogiendo uno de los cachos de coco que a marta lópez no dirigió bien por este acueducto no sabes tú cómo me puedo poner yo si encuentro un pedazo de comida confundiéndolo con una concha ustedes se imaginan de digerir y dije dirigir bien ustedes se imaginan por el amor de deos en serio en plan alguien que diga apoyo paso del cubo en el agua y de repente toda la mañana siguiente haciendo un ángel en la arena y toda la mierda de agustín bravo se termina en el cuyo lo siento y eso de cagar en un cubo lo llevo fatal sabes porque una vez nos fuimos al campo con los que estaba estudiando yo fotografía y todo y mi amiga y yo nos agarramos así la una a la otra para hacer que yo no puedo ya sí ya sé que tengo el cubo yo ya no puedo y una vez en los boy scout uno que era niño esas cosas te crean te crean cositas que arrastras el resto de tu vida no que me acuerdo en un campamento de los boy scout que nos fuimos a las cañadas del teide y de repente el bater era un agujero en un blanco en el suelo y tenía que encestar encima dios mío ya bastante sacrificio pasó yo con mis conflates de que los para poder ir al baño como para encima tener yo que jugar a michael jordan no cariño uno tiene sus manias yo lo siento y estas cosas no puedo luego de repente ahora javier vázquez le dijo que no que podría hacerse una ciudad en el agua encima es que sabes qué pasa que si esto fuera la playa del bufaero de telde o sea yo me callo porque claro el agua es así azul y tatino tirando oscuro sabes por las rocas de ceniza volcánica yo que sé otra cosa no pero claro te ponen en una playa trópica que es casi todo transparente los vídeos de presentación en general fueron un coñazo era la dos y media de la noche en canarias una y media allí y seguían poniendo vídeos de presentación de concursantes de 10 chiquillos porque no ponen estas cosas al principio o cuando van a presentarlo no nos ponían ahí salteados habían vídeos de personas que eran innecesarios porque por ejemplo el alejandro albalá y el marco sólo hablaban de las exnovias que me hace gracia de alejandro albalá que diga no es que estoy cansado de ser conocido como el ex de el marido de chico pero que sólo tu vídeo de presentación es hablando de entonces en qué mundo estamos sabes presenta de tu oye mira gran hermano dúo que por cierto estuviste concursando ahí sabe date un poquito a notar y deja ya de hablar de esas chicas porque aquí es donde nosotros decimos si el ex de porque sólo hablas de ellas al primer juego que consistía bueno en pasar con una especie de gincana y embarrarse para todo el peso posible meterse arena en el escote donde te cupiera básicamente donde tú pudieras el caso es que llegarás al final con el mayor peso posible de barro y de y de arena sumado a tu propio peso y además unos cocos que también serían sumados habían unos verdes que también tenían como puntos extras y mientras tú intentaba coger los cocos la gente te iba tirando pelotas había gente con muy mala leche tirando pelotas también que decirlo las cosas como son pero este juego que mira que yo dije las cosas que no querían este superviviente casi nos cuesta la vida de antonio canal pobre señor mira que digo hagan pruebas porque todos los concursantes que hay entre la gente de todas las edades que no es como gran hermano que casi todos tienen entre 20 y 22 sabes sino que aquí entró gente de múltiples edades y estaba el pobre señor antonio ganar por el que me salen de aquí y dios dios mío que alguien haga algo y lara min antonio que puede guapo animo tu chica empuja para afuera que el chiquillo no puede salir y casi nos cuesta también haya marco que se marcó un pocahontas pero esto no puede ser nada comparado con las con la caída con con la especie de gincana que nos hizo chelo garcía cortés alguien más como yo recuerda con cariño con amor la edición de chelo o sea eso fue brutal o sea una primera gala tiene que tener una chielo garcía corte enfrentándose a una isabel pantoja cara a cara y cada una sentada en un extremo del banco claro que esa edición para mí lo tuvo todo lo encuentro mónica hoyo cuidado que ya mónica hoyo le dio otra oportunidad en superviviente pues ustedes saben que después del chvis se acabó mónica hoyo pero bueno bueno y ahora hasta la sigo en instagram y todo eso señal de que tan mal no me cae pero lo que les quiero decir que es que está una gala una sosa y no un de verdad un coñacito vamos a hablar un momentito de holga porque quiero dejar claro una cosa y se lo voy a dejar claro ya desde un principio si vienen esperando que yo ataque a holga por lo que está pasando con rosita y su documental este no va a ser el caso y también digo si esperen que yo le tenga condescendencia a holga por lo que ella tiene fuera pues también van listo para mí holga al contrario de jorge javier que dice tú eres una superviviente más que lo está diciendo en plan que sepas que todo el mundo cree que eres la favorita pero yo estoy dejando claro que para mí eres una más y no lo es porque jorge javier vázquez especial atención en todo momento sea la persona de holga vale pero yo sí lo digo en serio para mí holga es una concursante más para mí parte de cero para mí todos los actos que holga haga en este reality son los que voy a juzgar pero también tengo que decirles una cosa porque estaba leyendo en internet que decían es que están crucificando a holga por lo de rocio carrasco vale pero tampoco darle beneficio o darle oportunidades o votarla para que tenga más privilegio solo por lo que está pasando fuera porque entonces es la misma mierda que quiero decir con todo esto pues que hay una una cosa que se llama discriminación positiva y es que si tú por ejemplo piensa que mal me cae rocío carrasco voy a beneficiar a holga realmente no está beneficiando a holga como concursante no le estás haciendo ver si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal simplemente es una guerra de fuera que se ha llevado dentro de supervivientes saben que eso atenta contra el formato luego la inversa es que vamos a ver para que ustedes no se me compliquen la vida tan malo es perjudicar su concurso porque prefieres a rocio carrasco a beneficiarla porque crees antonio david flores y a ella misma sabe lo que les digo que las cosas de fuera no pueden interferir en lo que está dentro porque del momento que hacemos eso luego nos vamos a quejar de que esto se convierte en un sálvame pero es que estamos potenciando ese tipo de conducta dentro del programa por lo de pues como me cae mal rocío flores rocio carrasco perdón como me cae mal rocio carrasco voy a darle todas las oportunidades a holga yo voto ahora por esto pero no estás hablando de hola como superviviente sino el asco que le tienes a rocio carrasco e inversa si tú dices pues yo apoyo muchísima a rocio carrasco y voy a no voy a parar hasta que tenga holga de supervivientes también le estás quitando la oportunidad a una concursante de demostrar lo que vale o lo que deja de valer partamos de cero y a partido de cero mucho incluso con tom bruce ustedes saben que yo con tom bruce no he podido ni en la caca fuerte ni en la isla de las tentaciones pero he hecho un esfuerzo para descubrir al personaje de tom está concursando solo aunque está la sombra de melissa por ahí y hablaré por texto pero bueno yo le he dado una oportunidad le da una oportunidad entre comillas hayan marco y le doy una oportunidad al bala que tampoco era de mi agrado es un concurso al final es para pasarlo bien y al igual que me parece mal cuando meten política religión o asuntos externos para atacar o favorecer a un concursante pues me parece lo mismo con este tema cada uno tiene su opinión del tema de rocio carrasco pero no puede interferir en lo que es el concurso de olga moreno olga moreno ha entrado como concursante es verdad que los vídeos que ha dado hasta el momento que han sacado la cadena seguramente tendrá más conversaciones con los compañeros pero bueno ustedes saben que este programa lo lleva a tele 5 y que no te van a sacar una conversación de olga moreno en plan hay anoche fui al supermercado y encontré una crema depilatoria que no te deja granitos eso no te lo van a sacar porque ellos lo que buscan es el morbo y la chicha y ahora hablaremos de unas declaraciones que hizo olga moreno en el programa con las que no estoy de acuerdo pero tampoco puedo saber yo que no estoy de acuerdo con unas cosas que ha dicho en el programa pero tampoco puedo seguir en serio en qué momento por favor vamos a conocerlo un poco y si vemos que como concursante funciona lo da todo en las pruebas y tal es que es superviviente esto no es sálvame sálvame ocupa que lo parece lo sé y que está todo muy salvamizado salvamizado o como lo quieran decir pero tenemos que ser nosotros personas que estén por encima de los favoritismos o los detractores de la cadena es decir nosotros tenemos que dejarnos llevar en este concurso por lo que holga nos transmita como persona tanto para positivo como para negativo tanto para apoyarla como a lo mejor no apoyarla esa semana porque si tú por el cariño que le tienes a rocío carrasco o antonio davis flores vas a influir en el concurso esa persona esa persona no va a vivir la experiencia muy real que se diga como a lo mejor lo puede hacer lola que no está influenciada por una situación externa o por ejemplo lo puede estar viviendo al bala saben entonces creo que es mejor que nos olvidemos un poquito de lo que está pasando fuera el programa de rocío carrasco es el de rocío carrasco y en superviviente está concursando hola para lo bueno para la regular y para lo malo dicho esto pusieron un vídeo de holga hablando con creo que era laras ajen no me hagan mucho caso porque realmente lo que me interesa ver a lo que estaba contando holga y estaba contando más o menos como era su parte su versión de la historia de cómo era de vivir con antonio davis flores y bueno ya contó que llevaba 21 años con él y que ella sabía perfectamente cómo era la persona que estaba con ella lo de los niños que eran un encanto y todo el rollo sé que hubo mucha polémica por las palabras que dijo antes de lanzarse en el helicóptero sé que dijo algo así como mi marido que si volvieran a hacer volvería a estar con él es que está en su pleno derecho a decir lo que le dé la gana porque era su momento y era su salto sí que es verdad que había comentado en plan pues yo el santo se le dedico a mi madre que nos ha cuidado nosotros que ha luchado por nosotros no sé que también dijo algo más como ahora le toca luchar por ella saben entonces digo una polémica muy fuerte con lo que dijo y yo lo escuché perfectamente yo sé lo que escuché perfectamente en cada momento por ahí una cosa de holga moreno que no me ha gustado y es cuando estaba hablando de que jolín con todo lo que estamos pasando que queremos tranquilidad y que encima tenemos que callarnos y callarnos no aquí no estoy nada de acuerdo porque si no quiero que ella me explique esto 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 y sobre todo esto es decir no no han estado callados ellos antes es lícito y están en todo su derecho de sentarse y contar su historia antonio david flores ha contado su historia a lo largo del tiempo no han estado callados con este tema ya también se ha hecho un deluxe ahí están las capturas juan las capturas entonces no eso sí que no me gusta al igual que digo una cosa positiva que es que dejemos descubrir a ahora como personaje tengo que decir lo malo que está haciendo y no puedes ocultar una verdad que está demostrable con portadas de revista y con intervenciones en platos de televisión no con este tema no han guardado silencio y lo han dejado correr y se ha destapado todo ahora este tema lleva en la tele 20 años y si me permiten una opinión personal lo que nos queda en lo que nos queda con este drama porque va para largo entonces no empezamos con buen pie si vamos diciendo que no has abierto la boca nunca con este tema cuando tú también has cobrado sentándote en un plato de televisión es lícito está en su derecho pero no lo neguemos tampoco sabe lo que les quiero decir lo que es es y se ha cobrado y te asenta en un plato lo has hecho con todo el honor del mundo junto a tu coño pues muy bien enhorabuena nadie te va a criticar eso pero no lo neguemos también quiero decir que si quieren estar tranquilos es tan fácil como buscarse un trabajo normal y olvidarse del circo que están montando alrededor de todo esto yo quiero vivir tranquila pero si tu marido trabaja la televisión claro también obviando el tema de rocio carrasco también hubieron uno como unos rumores de infidelidad por parte de antonio david flores que bueno que también le llegaron a ella ya le perjudicaron empezaron a salir amantes luego se desvió la atención a canales ribera se acuerdan que hubo esto de que alguien había llamado tal bueno pues esas cosas también han hecho media en ella y me gustaría también que hubiera nombrado eso no que obvió la infidelidad de antonio david flores son pasados y sólo me preocupa esto porque luego a la hora de la verdad cuando sacamos las portadas de revista que hay y las intervenciones televisivas que hay de ambos este es el resultado las capturas que yo les he puesto a ustedes entonces no 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 me vendan algo que no es si quieren tranquilidad fuera el foco mediático fuera intervenciones de la familia en la televisión y vivan su vida tranquilo que es que nadie se lo está prohibiendo pero son consecuencias de exponer su vida a los ojos públicos que la gente puede opinar muchísima favor muchísima en contra y gente que se abstiene y gente que directamente no consume este tipo de contenido y es lícito hay discusión de tom y melissa qué ganas tenía de llegar a esto que la chapa que ha soltado con lo de olga moreno y tal que vale que sí que ya que está muy bien que yo diga este discurso pero yo quería llegar a lo de tom y melissa ay ya te dio un desencuentro es que es difícil no tener un desencuentro y empieza pegó melissa ya empieza como candelabro de la belleza el señor pero tom ha ganado puntos conmigo en este reality ya les contaré por qué pero empieza en melissa y dice la otra hay suerte tienes tom de tener una exnovia como yo porque si yo abriera la boca abre la melissa ábrete en cuerpo y alma para nosotros y lo estamos deseando cariño yo apuesto a por melissa en este reality en serio de verdad por favor dile cuatro cosas a tom de las que nosotros no sabemos que estás escondiendo cariño cuéntame no le dan ganas de que abra ya la boca claro este tipo de discusiones vienen porque tom dice que se sentía dolido porque melissa hacía directo donde le insultaba o se metía con ella se metía sobre todo con sandra que por cierto sandra andaba por plató para ir revolucionando y hablo una o dos veces una para saludar y otra para decir nada como siempre pero bueno a mí este drama con tom bruce me encanta y yo estoy disfrutando lo y aquí vienen las decepciones de mi vida cuando les digan los nominados de esta semana los saltos del helicóptero el público los ha votado ya han hecho un ranking con los votos del público el tercer mejor salto ha sido el de omar el novio de anabel pantoja sé que es injusto que lo llame el novio de anabel pantoja pero para que ustedes lo ubiquen al menos la primera o segunda semana ya luego será omar sin más el segundo mejor salto votado por el público fue el de olga moreno y el tercero fue el de melissa y a mí me parece injusto que en este top no esté tom porque tom saltó pero de repente dio como un pues sabe oídos y se dio la vuelta en el aire digo este niño es una fantasía y vamos con las nominaciones porque de verdad estas nominaciones me hicieron daño empezamos con omar que nomina a tom bruce ya empezamos mal omar conmigo ya empezamos mal y lo la nomina a tom bien atentos a lola porque va y dice quiero nominar a tom ya ha salido fotos de oro y todo estoy súper encantado soy el único que quería saber algo de cómo estaba el perro una foto actual en serio soy el único lo echaba de menos fuera coña y va y dice voy a nominar a tom porque sé que no va a salir nominado y porque nadie lo va a nominar pues chicas han votado dos personas las dos han votado a tom blanco y en botella esperma de ballena cariño pero nada ella lo suyo tom nominó a jan marco porque le cae mal pero espérate que jan marco nominó a tom porque también le cae mal mc espérate tú que no sea esto una carpeta yo quiero carpetas por todas partes cuando empiezo superviviente yo ya había antonio canales con alguien yo ya había a palito con alguien yo soy así que por cierto poco se ha hablado de la fantasía de concursante que es valeria ojo que creo que esta mujer nos puede dar muchos momentazos y me declaro fan desde ella de ella hasta nominó a lola alejandro alba la nominó a lola ya marco nominó todo un beat davis contra john craos por ahí el duelo de espadas pero en serio se cae mal ay dios mío espero que se enamoren los dos se me olvidaba que existe sandra bueno da igual no espero que se nominó a lola hola 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 casi digo hola nominó a hola bueno en fin y luego los nominados eran lola tom y ya marco que pasó que melissa como líder tenía el poder que yo se los comenté antes de poder nominar directamente a un compañero que no estuviera nominado yo pensé que era que podía dar un punto a quien ella quisiera pero por lo visto no es auto nominar a otro compañero que o compañera en este caso que ya eligiera y fue a órgano que ahora le dijo que no pasaba nada y qué tal porque ella dice que no ha tenido trato apenas con ella bien entonces la lista de nominados ha quedado en plan lola tom ya marco y holga yo esto no me lo imaginaba la primera semana ya la primera semana me quieren quitar a un bruce y me quieren quitar a lola o sea los dos por los que yo estaba salteando vivo para que tuviera una carpeta y ahora vas tú y me nominas a dos no cariño 2 de 4 eso sí que no hombre si me preguntas a mí en lo personalmente o sea que eliminar yo eliminaría de estos cuatro hayan marco yo en lo personal sabe pero bueno yo no soy yo no voy a votar ya les digo que no no porque luego no sale lo que yo quiero y que aquí no se vota para expulsar ojo para los que vayan a votar que se vota para salvar es decir yo por ejemplo de estos cuatro votaría en este caso para que se quedara tom o lola o mandaría un tom lola saben un dos por uno si yo es que creo que estos personajes nos van a dar momentazos y me lo van a quitar ya nada más llegan se dan cuenta porque a veces me cuesta sentarme aquí a comentar reality y este ha sido el resumen de lo que ha pasado en la gala intentado resumirte lo más rápido posible todo lo que ha pasado en una gala de esta hora pero ahora va a llegar el momento donde yo me voy a amarujear a gusto así que a esas personas puristas que les gustan los resúmenes tal y como son pues gracias por haber estado aquí espero que te haya gustado que te suscribas si no está llegado aquí para este vídeo y ahora nos quedamos nosotros y nosotras aquí mira de verdad las ganas de un coñazo o sea fuera coña yo voy a empezar a poner una sección fija después de los resúmenes de yo contando mis sabe bueno no me escucha nadie llegado a este punto y habiendo avisado ya de que el resumen ha terminado ahora cuando yo mi vida yo me estaba aburriendo menos más que vino a mi amiga marina a verla conmigo porque si no esto hubiera sido insufrible o sea que largo más publicidad que programa prácticamente y poco se habla que lo estaba hablando yo con mi amigo frank en twitter que si no me sigues en twitter sígueme porque es fantasía todo lo que comparto que hay donde compartirlo de las portadas de revistas todas estas cosas las que porque yo soy quiero garcía corte y me hago un equipo de investigación gloria serna ya para mí todas son son chelos y yo realicé mi labor de investigación que fue portadas antonio davis flores ya está ya me salió todo pero yo lo llamo tarea de investigación vale bueno pues se me estaba haciendo un poquito largo pero lo que iba contando que qué fantasía la palabra de este año que parece un belén el belén del centro comercial de las arenas que salen su chorro de agua su nieve su pastor si o su señor cagando en un cubo o sea es preciosa la palabra de este año las cosas como son y fuera coña se la han currado bien otra cosita yo de todo lo que pedí de este superviviente no se ha cumplido nada básicamente mira yo estoy sentado hasta de piernita cruzada no se ha cumplido absolutamente nada y de hecho habían rumores ustedes que se acuerdan de eso no habían rumores de que jorge javier vázquez iba a presentar el programa de honduras y lara desde aquí que por eso había desaparecido o algo así que donde estaba este señor aunque ha venido tan moreno que capaz que estaba en honduras de verdad no sé yo pero pinta que a lo mejor la me voy a pillar más mosqueos que ilusiones y alegrías con esta nueva edición de supervivientes no sé por qué pero creo que ya no nos enfrentamos solo a un programa que sálvame sino que también nos van a mezclar mucha trama del docu reality saben por dónde voy no y es una pena llegados a este punto porque se están utilizando personalidades que creo que podrían destacar mucho yo por ejemplo como digo con valeria cada vez que abría la boca me partía culo o sea soy fan de estas señores me lo habían dicho pero soy muy fan y creo que van a ver muchos eclipses van van a ver más eclipses que la película de 2012 ay dios mío van a subir todas las mareas y todo claro con tanto crisis porque se van a poner con los temas de siempre yo creo que hay varios temas enfocados el principal es holga eso es innegable tele 5 ha encontrado el filón para esta edición creo que también el hecho de que esté antonio canales ahí también lo van a intentar explotar también tenemos otro frente abierto con silvia pantoja que quizás intenten son sacar la información de de isabel pantoja y de sus primos creo que también el tirón de marta y alexia aunque bueno es un tirón de personas que están dentro falta el tercero en discordia pero no deja de ser un drama interno y luego también en el de tommy melissa que a mí me daría la vida que esa es que esos girarán en plan novela turca no el otro día de un extracto de la novela de esta de mujer que había una metiendo a una pobre bueno una pobre más mala que la tiña la del pelo rizado que la familia en el fregadero y mira de verdad que fantasía me gustan todas esas cosas pero por problemas de tiempo voy por el capítulo 27 de mujer imagínense por dónde voy yo entonces lo que les intento decir creo que se va a opacar un poquito la buena experiencia que íbamos a tener con supervivientes me sienta mal tener que desinflarme ya la primera gala porque es como esto es lo que me va a esperar los siguientes tres meses yo simplemente espero que se dejen llevar por va a ser inevitable no porque aunque olga intente poner de su parte olvidar lo que hay fuera creo que va a poner muchísimo de su parte el programa para que ya no se olvide de lo que hay fuera tienes que ya me imagino lo de tienes que enterarte lo que está pasando ha pasado esto y al final pues lo que consiguen es que tengan más información del exterior que de la que tienen del interior que a veces yo creo que los concursantes están más pendientes de lo que le llegan del exterior que en convivir entre ellos y creo que esto va a perjudicar a la larga el programa es también el hecho de perjudicar o como ya dije antes premiar a algún concursante por cosas que pasen en el exterior creo que también perjudica bastante el formato porque entonces ya no estamos premiando al mejor superviviente sino el que mejor o peor nos cae que yo tengo mis favoritas y mis favoritos también tengo que decirlo yo ya parto de la base de que mi favorita este año melissa es que es que es un amor o sea en serio soy muy fan de melissa que si en algún momento hace algo que no me guste y tengo que dejar de apoyarla lo haré pero de momento love y también me gusta mucho antonio canales me parece un hombre un montón de simpático me cayó muy bien yo que sé que más la valeria digamos que tengo un tótem ahí bastante bien montado sabes también tom bruce todavía el pobre ha estado como eclipsado y este era su reality lo la quiero darle una oportunidad también a lo mejor no sorprendo que ya empezó metiendo la pata diciendo no va a salir dominado porque sólo lo voy a nominar yo y lo votó prácticamente sabe entonces quiero ver cómo se suceden estas cosas y no quiero hacerme juicios anticipadamente y tampoco quiero dejarme envenenar por lo que opina la gente entonces no sé si seguiré comentando la cara de supervivientes por twitter porque a veces me envenenó un poco porque la gente a veces no es justo no en plan dejar de sembrar odio contra x concursantes pero sin embargo ves que también están llevando a cabo campañas para apoyar a otra concursante u otro concursante para fastidiar a alguien que está afuera y eso tampoco es lícito vivamos el concurso disfrutemos que estos supervivientes nos lo pasaremos bienísimo yo creo que nos van a dar momentazos valeria promete lo vengo diciendo y creo que así podremos disfrutar que chapa estoy echando qué coño son yo debería estar comiendo mis galletas de dinosaurio señoras y señoras ahora sí que eso es todo qué les parece esto de incluir una charlita al final donde yo cuento mis impresiones más allá del simple resumen espero que te haya gustado que te lo hayas pasado bien ha sido un arranque de temporada raro ha sido raro las cosas como son pero bueno aquí vamos a estar al pie del cañón para informarles recuerden que los vídeos de supervivientes se suben los domingos de madrugada los martes de madrugada y los miércoles de madrugada siempre después de la gana y eso ha sido todo espero que te ha gustado que te suscribas y por este vídeo y has aguantado este chapa final que te ha pasado chachi pistachio y chiles paraguas chico en este resumen que le deja like que lo compartas pero sobre todo y lo más importante para que él puedas hacer todo esto que haga el favor de cuidarte para que pueda ver mi siguiente vídeo que por cierto es mañana y le voy a enseñar los concursantes de love island ya sé que los han visto hasta hasta este momento y si no los irán a buscar ahora pero vais a flipar con lo bien que me ha quedado el vídeo lo digo desde ya así que nada señoras y señores nos vemos mañana en un siguiente vídeo